Todo se encuentra listo para que el día 7 de mayo en el campo de béisbol Rafael Hernández Ochoa de Coatzacoalcos se efectúe la edición 2016 del juego de estrellas de la liga de softball de la zona sur en su rama varonil. Así lo apuntó su dirigente quien afirmó que la selección de los 36 jugadores que estarán en este duelo se hizo de manera minuciosa. Sí, sí, de hecho de antemano se hizo la selección, se fue poco a poco quitando y poniendo gente a modo tal de poner los mejores y que cumplan, sobre todo eso, ¿no? O sea, el jugador nombrado, jugador que tiene que presentarse, en caso contrario habrá una sanción para cada uno de ellos, ¿no? El titular apuntó que dentro del programa contemplado se realizará la entrega de reconocimientos a dos personajes importantes del softball. El juego de estrellas prácticamente es para que convivan y tengamos lo mejor, lo mejor de lo mejor, la gente reunida. Creo que esa es la mejor opción que podemos tener en el softball varonil y creo más que nada reconocer a gente también como es el caso de Claudio Ramón Ortiz, un tremendo jugador en su buen tiempo, ahorita jugador activo todavía en el softball varonil y por otro lado al profesor David Toledo, también un excelente promotor del softball. Las acciones darán inicio a las 13.30 horas con un juego preliminar, seguido de las ya conocidas pruebas de campo, para luego culminar con el juego de estrellas. En la cámara Rodolfo de la Cruz, para más deportes, Enrique Martínez. Gracias. 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 Gracias.